Bueno gente, aquí estamos nuevamente con este video, la verdad que si me hizo muy padre esta casa la casa más grande que existe en este lugar donde estamos ahorita pues obviamente ahorita les vamos al precio después del recorrido también que tamaño es, ahorita vamos a entrar en detalle cuantos cuartos pero antes de empezar aquí les voy a dar el nombre esta casa es la número 15 de esta estación y se llama Deer Valley Brearitz es una 47 por 72 y pues obviamente si no pronuncie bien el nombre de esta casa ahí en la pantalla va a aparecer ya que no sé amigos pero le ponen unos nombres bien raros cuesta para pronunciar pero sin embargo aquí estamos tratando la manera de traerles un video mejor para ustedes así que mi nombre es Juan Chic y como siempre aquí está Héctor Chic sean bienvenidos una vez más en este canal, el canal donde estamos grabando lo mejor para ustedes diseños nuevos de casas y les invito a que suscriban al canal si no lo han hecho así que para no estar perdiendo más tiempo a ustedes vamos a ver esta casa bueno mi gente como les dije, la casa, yo creo que esta casa amigos es una mansión ya vimos por dentro que si me llamó mucho la atención pues son diseños nuevos y eso estamos tratando de hacer últimamente estamos tratando de traerles los diseños más nuevos así como esta casa es del 2021 y pues ahorita vamos a ver ¿Qué te parece Héctor? La verdad está muy grande, la verdad sí el diseño que tienen de aquí me están encantando pero más allá adentro, así que quédense al final de este video tienen que ver esto allá adentro y pues también ahí donde vamos a ver el precio así que ahí está otras cosas antes de empezar más el video les quiero decir también que si a ustedes les gustó esta casa también pueden diseñar a su propia manera a su propio diseño y también esta casa la hacen con 4 cuartos pero en esta ocasión solo esta casa que vamos a ver solamente de 3 cuartos pero así como les dije si quisieran tener una igualita del mismo estilo se pueden hacer de 4 cuartos así que vamos a ver como podemos ver aquí que estas puertas amigos ya no son puertas de casas móviles estas puertas son de casas tradicionales de casas así, casas, casas y pues ahí está pueden ver a ustedes ahí ¿con cuántas ventanas Héctor? aquí en el Porsche tenemos 3 ventanas bien largas está bien padrísimo y de este lugar aquí tenemos una más y pues ahorita vamos a ver que la verdad amigos sí me gustó el diseño ahí está así que vamos bueno mi gente díganme si díganme si a ustedes no le parece bien esta casa la verdad que sí es una mansión así como les dije hace rato esta no es una casa móvil esta para mí es una mansión para ti Héctor ¿qué te parece? igual igual la decoración que tienen aquí llama mucho la atención a los clientes que vienen a ver aquí así como a nosotros ahorita nos sorprendió de aquí y eso está muy bien ¿no? llamar la atención a la gente y pues también nosotros estamos aquí grabando para ustedes para que ustedes disfruten también de los nuevos diseños que están trayendo y pues ahí está la sala tiene tres ventanas también aquí de la chimenea obviamente que esta chimenea se puede hacer estaba hablando con la dueña o la señora que estaba vendiendo esta chimenea se puede hacer eléctrico o también se puede hacer como tradicional como de leña está y también aquí ustedes pueden observar de pura piedra la verdad que sí de la sala tiene un bonito diseño me gustó genial yo creo que no tengo mucha palabra de describir que sí me gustó ahí está ustedes déjame en los comentarios qué les pareció tenemos unos estilos aquí de los cuartos y también aquí que me gustó de la cocina pueden ver hasta la sala la división que tiene ahí también es algo bonito ahí está qué les parece la verdad también me gustó mucho el color de los cabinetes o cajones sí me gustó aquí podemos ver el diseño de aquí de la microonda y de la del horno ahí está me gustaría pedirles que nos dejaran un pulgar arriba ya que estamos tratando lo mejor y pues nos gustaría también ya que cuando vemos que ustedes dejan pulgar arriba o un like nos motiva a grabar videos más nos motiva a traerles nuevo diseño y pues para no perder un video también suscríbanse al canal tocan la campanita de notificaciones para que youtube les notifica cada vez que traemos un nuevo diseño de casas móviles en nuestro canal así que aquí tenemos nuestra estufa como le estábamos diciendo hace rato que estos son diseños ya son nuevos son diseños recientes ahí está el extractor de aire ahí está de humo y antes de empezar más aquí tenemos nuestra este desayunador o isla que les parece con un lavamanos o pueden también pueden usar como para lavar trastes y la refri así que vamos brevemente aquí a ver este el comedor ahí está buen espacio aquí tenemos dos ventanas largas ahí está aquí terminamos con la sala y la cocina también el comedor vamos a ver aquí que tenemos este también amigos si ustedes se preguntan donde están vendiendo esas casas ahí al final del video donde cuando les vamos a dar el precio va a aparecer la dirección así que vamos aquí aquí tenemos como un armario de la cocina para como despensas de cosas de cocina y pues ahí está que padre una ventana más está genial y el espacio que tienen aquí también está muy bien pero bueno vamos rápidamente y aquí falta por ver todavía los cuartos así que vámonos para allá bueno antes que nada me gustaría este explicarles que los cuartos principales yo creo que los que están suscritos al canal de hace mucho tiempo el cuarto principal ya sabe que trae trae su propio baño pero si son nuevos les invito a que se suscriban al canal nuevamente también vayan a chequear nuestros más videos ya que este canal está dedicado para ustedes traerles precios de cosas de Estados Unidos como de qué Héctor ahí tenemos de casas tractocamiones teléfonos cosas que recientes así como del GoPro 9 que ya también está en el canal y los invito a que vayan a ver tenemos más cosas ahí casas rodantes y otras cosas así que vamos aquí está el cuarto principal que la verdad ahorita les voy a enseñar un poco que me gustó de esta del cuarto principal yo creo que el diseño del techo ahí sí les voy a dejar ahí está díganme ustedes no les parece otra de las cosas otra de los diseños que estoy viendo ahorita en esta casa es que del aire central ahí está arriba en las casas móviles hemos visto pero en el suelo así que ahí está reciente qué les parece el cuarto con alfombra está genial me gustó demasiado pero vamos a ver aquí qué tenemos si se preguntan qué es amigos aquí está el armario para el cuarto principal qué párate ahí Héctor les voy a enseñar para que la gente tengan idea qué tan grande está ahí está Héctor mide 5.3 creo yo y pues ahí está que la verdad esta casa amigos es una mansión ahí está también el armario el armario hasta aquí cabe una cama más sí y no sólo eso la verdad de aquí tienen un aire central todavía ahí está y vamos a descubrir el baño aquí tenemos si podemos ver aquí en este lado tenemos un armario más y aquí tenemos el toilet con una ventana y por último lo que no debe de faltar es una tina ahí está la verdad el diseño que tienen aquí está muy genial porque si ustedes están viendo nuestros videos de anteriores que tenemos este diseño de aquí es algo único es algo diferente a lo que hemos grabado y ahí está para ustedes y espero que le están disfrutando este tipo de video aquí está la regadera mientras estás bañando aquí tu mujer te puede echar un taco de ojo mientras es aquí en la tina tú bañando ahí yo creo que muy padre o al revés ahí está vamos a ver un poco de aquí de la tina ahí está mi gente y ahorita vamos a ver los dos cuartos más de esta casa luego les damos el precio y también la dirección donde estamos grabando actualmente bueno aquí está el pasillo vamos a ver aquí el segundo baño ahí está el segundo baño yo creo que es un baño nada más es un baño regular no hay mucho que hablar aquí pero ahí sin embargo ahí les voy a enseñar y también aquí tenemos Héctor no sé qué tenemos aquí vamos a entrar ok ahorita si ya se estamos en una lavandería donde podemos lavar nuestra ropa de la lavadora secadora aquí está y vamos a ver qué tenemos aquí aquí tenemos nuestro armario de lavandería aquí está del aire ok y aquí está muy genial ya la verdad les quiero hablar brevemente sobre esto de aquí tenemos para doblar nuestra ropa o no sé y de allá tenemos para lavar nuestros zapatos o otras cosas que pueden lavar a mano tenemos una puerta de aquí y tenemos otro armario más o este es el agua este es el agua ahí está para el agua caliente del calentón y ahorita sí que vamos a ver los otros cuartos que incluye esta casa móvil este aquí está vamos con el primer cuarto o el segundo cuarto verdad el segundo cuarto aquí está el segundo cuarto con alfombra con una ventana y pues es un cuarto normal yo creo que se dedicaron más a la cocina también la sala y el primer cuarto aquí ya no ya es algo pues no es nuevo para nosotros hemos visto estos cuartos y yo creo que ustedes también sin embargo ahí les voy a enseñar ahí está el armario y vamos a ver el último cuarto de esta casa si se preguntan que era la puerta que vimos al fondo de hace rato aquí vamos a ver tenemos un armario más para zapatos y aquí estamos en el último cuarto ahí está que les parece bueno gente muchas gracias por llegar hasta el final de este video si se preguntan donde grabaron ese video ahí en la pantalla va a aparecer la dirección donde grabamos y también mi nombre es Juan Chic muchas gracias por acompañarnos el día de hoy ya que disfrutamos de grabar este video también nosotros aprendimos nuevos diseños así que se cuida mucho y aquí les dejo Héctor gracias aquí amigos nuevamente mi nombre es Héctor Chic y esta casa tiene un precio de 250 mil dólares ahí está amigos espero que este video fue de su agrado no se olviden dejar su pulgar arriba dejar sus comentarios y hasta la próxima con un video nuevo se cuidan no se olviden 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 no se olviden